Como espuma que en el que lleva el caudalón sonrido Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las olas negras Tu mirada la más amarga desesperación Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas Tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la rodada de una nueva vida Llena de amor Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana de amor A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida En su ventana gera la llene Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida Y despertarte muy alta Pero nunca menos la primera vez Su股enza confirming El futuro nuncaầu welcome De la Antropa De la Antropa ٍ